Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser vía de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio Levántate de mañana, día que ya amaneció Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en su frente Con las conchas y perlas del mar Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo, feliz danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros Ideas, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomarse acá las botellas Pa' ver qué es lo que nos vas a invitar Con casmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu salto Te venimos a cantar Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Tu aloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Yo vivo sin luz Sin amor Y al verme tan solo y triste Cuál hoja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento ¡Oh, tierra del sol! Suspiro por verte, ahora queremos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento ¡Oh, tierra del sol! Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana Má verde cara, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara, rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y tus mujeres el tiembro de vos Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma más mexicana? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 El día que te encontré me enamoré tú sabes que yo nunca lo he negado con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado de pronto todo aquello se acabó faltaste a la promesa de adorarnos me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor 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 no logro acomodar mis sentimientos y el alma y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no, prefiero la derrota entre mis manos, si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor. Ahora Manuelito, cántale a esos ojitos bonitos. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Malagueros Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera partan atrás. Malagueros 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 Que niñas alerosas Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres lindo Ay, hechicera Que eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Niña hermosa Que eres linda y hechicera Tú eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Como el cándor De una rosa De una rosa Oye, te ofrezco mi corazón Año, te ofrezco mi corazón Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar mi humillación A veces por capricho del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres, alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Despréciame si quieres Alma mía, castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Hoy me reclamaste con tu amor Por venir a verte